En un mundo acelerado y totalmente globalizado, que nunca duerme, los negocios no tienen horarios ni fechas en el calendario, y tus artesanías no son la excepción. Personas de todo el mundo quieren tener tus productos y no puedes quedarte dormido mientras tu competencia te gana terreno. ¡Despierta! Múltiples herramientas en Internet te brindan la posibilidad de promocionar y expandir tu negocio y hacer visible tu trabajo alrededor del mundo, a cualquier hora del día y de la noche. ¡Y es gratis! Tener tu sitio en Internet te permite tener en un mismo espacio toda la información de tus productos, imágenes, detalles, materiales, información de tu oficio y las técnicas que usas. Puedes poner los datos para que te contacten y puedas hablar directamente con tus clientes. Tu taller en Internet estará abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tus productos los podrán ver en los 5 continentes, los podrán ver en todo el mundo. Expande tu negocio y aumenta las posibilidades de crecer. ¿Qué debo hacer? En el mercado existen diferentes opciones para que montes tu taller en Internet, hagas tu blog, promociones tu trabajo en redes sociales, etc. Muchas páginas te ofrecen la posibilidad de crear tu página en Internet de forma gratuita, como Blogger, WordPress, Wix, CreoWebs, Neositios, Yola, EduBlogs, Webs, Limbo, WebNut, entre otros. Para este caso vamos a revisar Wix, siendo esta una herramienta que te apoya en la creación de tu página web, que a su vez será reflejo de tu taller a nivel virtual. Tus clientes se van a enamorar de tus artesanías por su historia e imágenes, así que toma las mejores fotografías de tus productos, donde podamos apreciar sus detalles, sus colores y sus texturas. Cuéntanos su historia y cómo las realizas. ¿Las realizas solo o con tu familia? Tus productos tienen mucho que contar y el mundo quiere tenerlos. Es tiempo de expandirse, es tiempo de crecer. Sistema de información para la artesanía. Artesanías de Colombia.